Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo... Hola, mi nombre es Ulises, de Rescate. El 25 de noviembre yo marcho por Jesús. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la... Los invito a todos, el 25 de noviembre, a marchar por Jesús. El 25 de noviembre yo marcho por Jesús.